¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, ya inició la mañanera 360 a seis años de la victoria del pueblo de México, de la victoria de Andrés Manuel López Obrador, incluso puso un emotivo video en el cual pues da el agradecimiento hace precisamente seis años al pueblo de México por haber votado por él, por haber establecido ya una transformación del país entero. Hay que destacar que a propósito de estos seis años, el financiero tiene una encuesta que refleja la aprobación del mandatario y su gobierno, una encuesta que hoy presume el propio López Obrador, pero de acuerdo al financiero pues está en un punto muy alto, el 66% aprueba el trabajo del presidente de la república y que conste que estamos ya finalizando su administración. Tendría que haber naturalmente un desgaste, sin embargo, al contrario, se ha fortalecido la imagen y la aprobación en torno al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ahí vemos claramente cómo va en ascenso su aprobación, a diferencia de lo que sucedía con otros expresidentes. Bueno, pues yo creo que ya es suficiente con esto que hemos resaltado, más adelante la reflexión de López Obrador sobre esto y también destacar que pues antes, sobre todo en los sexenios neoliberales, los presidentes se despedían con una desaprobación absoluta. En el caso de Peña Nieto, pues ya se había convertido en el payaso de las cachetadas, tenía una desaprobación muy alta. Bueno, de esto y mucho más va la mañanera. Hoy ya entró en operación el Fondo de Pensiones del Bienestar y están los primeros beneficiarios, a quienes se les da un complemento para que se puedan pensionar, jubilar de una forma mucho más digna de lo que dejaron precisamente los neoliberales, un régimen pues absolutamente desapegado de los intereses de la gente y apegado a los intereses particulares de quienes hacían grandes negocios al amparo del poder. Querido Miguel Arzate, te vemos y escuchamos con mucho gusto. Adelante, buen día. Jorge Armando, muy buenos días en el estudio. Abrazo fuerte a nuestros amigos de La Mañanera 360. Iniciamos el lunes con mucha información, incluso con lluvia. En este momento continúa la lluvia aquí en el centro de la ciudad, aquí en Palacio Nacional. Una conferencia matutina de lunes, Jorge Armando, muy emotiva. Y no solamente porque el día de hoy se cumplen seis años de que el presidente López Obrador ganó la presidencia en la jornada electoral de 2018, sino también porque hoy, Jorge Armando, a partir de hoy iniciamos los últimos tres meses del gobierno del presidente López Obrador. Y a partir de hoy, Jorge Armando, los primeros beneficiarios de este fondo de pensiones para el bienestar ya empiezan a recibir sus complementos y tendrán una pensión, una jubilación cercana. Bueno, los casos del día de hoy con el 100% de su último salario. Recibirán una pensión equivalente al 100% de su último salario. Vamos por partes, Jorge Armando, porque la conferencia matutina del día de hoy inició como todos los lunes con el reporte Profeco de quién es quién en los precios. ¿Qué destaca en el reporte del día de hoy, Jorge Armando? Se mantienen estabilidad en los precios de los combustibles. Hay un aumento con respecto a la inflación, pero hay estabilidad en los precios. No se dispara el precio de los tres tipos de gasolinas. Y respecto al precio de los alimentos, se mantiene esta tendencia hacia la baja en el costo de los 24 productos que forman la canasta básica. Hablamos de productos como leche, pollo, frijol, arroz, papel higiénico, productos de primera necesidad, 24 productos que en el mejor de los casos están por debajo de los 800 pesos. Jorge Armando, cuando terminó esta exposición vino la entrega de certificados, un documento que se entregó de manera simbólica a quienes ya están recibiendo este complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar, un esfuerzo para revertir lo que pasó en el periodo neoliberal cuando hubo reformas en detrimento de los trabajadores y en vez de que hubiera una pensión solidaria y los trabajadores se jubilaran con el 100% de su último salario, pues bueno, había una cuenta individual para cada trabajador, había una fore y los trabajadores, el ejemplo es un trabajador que ganaba 10 mil pesos mensuales, estaba recibiendo al mes 3 mil pesos en promedio y ahora con todos los esfuerzos que se han hecho en esta administración, los trabajadores se están acercando a su último salario. ¿Qué esfuerzos, Jorge Armando? Se recordó que hubo dos reformas, una para reducir lo que cobraban las afores en las comisiones para que tuvieran los trabajadores más ahorros y otra en 2024 para crear un fondo de pensiones para el bienestar, Jorge Armando. Eso se manejó en la primera mitad de la conferencia matutina, Jorge Armando. Si te parece, ahora concluimos con esto que nos das a conocer sobre la mañanera. Habló el presidente López Obrador también de los medios de comunicación y me llama la atención lo que refirió de The Wall Street Journal, porque es un periódico influyente en una élite, ¿no? Bien dice el presidente, no se lee mucho, pero sí hay una élite que se alimenta de las informaciones de The Wall Street Journal, así como de New York Times y de otros medios de Washington Post. Pero en este caso hay una editorial que señala que supuestamente hay una preocupación de que López Obrador sea el poder tras el trono durante el mandato de Claudia Shemmour, dice el presidente. Es una ofensa a la presidenta electa, una ofensa a las mujeres y no entienden cómo están las cosas en México en ese sentido, pues también refiere cómo hay una politización y cómo el pueblo está muy consciente y esta 4T que llegó para quedarse. Todo esto en medio también de las reflexiones de estos seis años de la victoria, querido Miguel. Así es, la segunda mitad de la conferencia, Jorge Armando, fue una reflexión en diferentes momentos en torno a que el día de hoy se cumplen seis años del triunfo electoral del presidente López Obrador en las urnas. ¿Por qué? También se hace un balance, Jorge Armando, de cómo ha crecido el movimiento de transformación. Se muestra cómo Morena ha ganado gubernaturas. Hoy en día Morena gobierna 23 estados del país, pero también ha ganado espacios en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Se muestra cómo ha crecido el movimiento de transformación. Y el presidente en algún momento llega a esta reflexión porque este periódico estadounidense, Wall Street Journal, especializado en temas económicos, en finanzas, pues saca una editorial donde sugiere que el presidente López Obrador estaría gobernando el país detrás de Claudia Sheinbaum, dice el periódico Tras Bambalinas. El presidente menciona esto que dices, una falta de respeto a la presidenta Claudia Sheinbaum, una falta de respeto a las mujeres y total desconocimiento de lo que ocurre en el país y cómo el pueblo de México ha apoyado la transformación. Y muestra también, destaca al presidente, los resultados. Dice el presidente, de 35 millones de familias que hay en el país, 30 millones de personas ya reciben una parte de presupuesto con los programas sociales. Hay un compañero, lanza la pregunta, dice, presidente, ¿usted atribuye esta victoria que tuvo en las urnas en la pasada elección? Casi 36 millones de personas votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum. Atribuye los programas sociales a este triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. El presidente dice, a eso y varias cosas. Y el presidente recuerda, pues, qué es lo que hicieron los neoliberales en el pasado y qué esperaban, que les aplaudieran. El presidente contundentemente dice que no. Y precisamente sobre eso va la pregunta del día de hoy, Jorge Armando. Vamos a preguntar a las personas, a seis años del triunfo electoral del presidente López Obrador, cómo evalúa este proceso de transformación. Porque recordemos, los candidatos de Morena, los representantes del partido Morena, han ganado espacios en gubernaturas y en el Congreso. Vamos a preguntarles qué evaluación tienen. El presidente incluso muestra, que como lo mencionabas al principio, Jorge Armando, del espacio La Mañana de 360, que el presidente saca una encuesta del periódico El Financiero, que habla de que el presidente mantiene el respaldo popular con el que inició su gobierno y que ha mantenido. De eso vamos a preguntarle, Jorge Armando, ¿te parece? Con mucho gusto, estimado. Nos vemos en un ratito, entonces. Nos conectamos adelante.